Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Vamos a dar un espacio de unos minuticos para permitirle a los participantes que se vayan vinculando lentamente con el webinar. Muchas gracias a todos por estar pendientes de este seminario de actividades de investigación que vamos a mantener en la Universidad de Ices y en la Facultad de Ciencias Naturales. Rápidamente estamos incrementando los participantes. Llevamos por el orden de los 50 participantes. Vamos a tratar de dar el comienzo a la sesión, a la reunión, unos minuticos después para permitirle a todos que todos sabemos que el consumo de red ha sido, se ha incrementado tremendamente por estos días de cuarentena y que probablemente para muchos es difícil poderse vincular y poder tener una red estable con la que puedan atender sin inconvenientes toda la sesión del webinar. Entonces más o menos a las tipo 10, 10, 6 minutos, 10, 7 minutos que podamos estar comenzando para que no afectemos las agendas de todos los que están atendiendo el webinar. Muy bien, entonces para que tengamos un espacio pequeño de introducción, quisiera comentarles que a pesar de que tengamos esta crisis de salud pública, las áreas que estemos vinculadas con investigaciones, principalmente en salud, creería que no debieran por misión, no debieran detenerse, claro cumpliendo todas las normas de bioseguridad en las instituciones donde trabajamos, pero es evidente que el rol protagónico que tenemos a nivel social es innegable y que creo que de parte de los científicos y de los profesionales de la salud es de donde vienen las grandes soluciones para estos problemas de salud que tenemos actualmente. Para poder comenzar, pues tengo el gusto de presentarles un panel de discusión que va a ser muy interesante. Creo que nos van a dar una alimentación de lo que es este contenido de información con la aplicación directa en salud. Recuerden que todos los que trabajamos en estas áreas de las ciencias, pues estamos un poco desligados con el área directa de atención a pacientes y por eso tomamos la decisión de tener a dos invitados, dos médicos con gran experiencia, con gran trayectoria profesional y que amablemente nos aceptaron participar en un espacio de su tiempo que seguramente es muy ocupado y que nos brindan este espacio para darnos información, regalarnos discusiones, que nos puedan enterar un poco de lo que vamos a tratar. Bienvenidos entonces, vamos a darle comienzo al webinar. Una mirada al virus SARS-CoV-2 desde la biología estructural y vamos a hablar de las implicaciones y del diseño racional de fármacos. Va a estar a cargo del doctor Jessy Ramírez. Tengo el gusto de presentarles al doctor Jessy Ramírez porque su alma mater es la universidad ISESI. Él es egresado del programa de química con énfasis en bioquímica, él es bioquímico y luego de su pregrado pues sale para Alemania seis, siete años. Después estuvo primero como una haciendo pasantía. Se da a conocer y le permiten hacer el doctorado en la universidad de Wuxburg. Trabajó principalmente con clamidia tracomantis, principalmente con una enzima, la utitina y buscando inhibidores covalentes. Etapas básicamente de química medicinal, es químico medicinal. Su doctorado es en biología estructural y diseño de fármacos. Nos va a acompañar ahorita entonces hablándonos un poco de lo que es el drug discovery o la química medicinal, entendiendo que tenemos una pandemia que es ocasionada por el virus SARS-CoV-2. Muy bien, voy a presentarles entonces el doctor Andrés Sea. El doctor Andrés Sea es médico internista. Muchas gracias doctor por estar acá con nosotros. Él es doctor en inmunología y tiene una especialidad en virología y es egresado de la Universidad del Mayo. Muchas gracias doctor. Ahorita le vamos a dar el espacio para que al final de la exposición podamos empresar la discusión. Y al doctor Gustavo Ortega que es médico cirujano de la Universidad del Bosque y está trabajando en la coordinación y gestión de ensayos clínicos de la Universidad del Rosario. Doctor Ortega, muchas gracias también por estar con nosotros. Entonces para tener el, digamos ajustarnos un poco a los tiempos y que no nos extendamos para que todos podamos disfrutar de esta actividad en nombre de la Facultad de Ciencias Naturales y el departamento que es donde queda anclada este webinar. Les agradecemos a todos por su participación y los dejo en mano entonces del doctor Jessy Ramírez que nos va a presentar este seminario. Les voy a dar una indicación sencilla. En la parte de abajo de sus pantallas están unas preguntas y respuestas, question and answer. Si quieren hacer alguna pregunta puntual les aconsejo que puedan tener un pedazo de papel donde puedan hacer una anotación. Si la recuerdan o la pueden hacer inmediatamente en el chat, en esa opción que tenemos para que nos dejen la pregunta y que la podamos responder. Si no la podemos responder ahorita en la discusión, pues seguramente tendremos el tiempo de hacerlo de manera escrita para devolverles la información. Muchas gracias doctor Ramírez por participar, por estar con nosotros. El departamento de ciencias farmacéuticas está muy agradecido. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Naturales. Entonces, adelante doctor Jessy Ramírez. Bueno, muchas gracias Guillermo por la generosa introducción y gracias por la presentación. Yo creo que ya es hora que me presente. Hoy quiero, pues mi nombre es Jessy Ramírez y hoy quiero presentarles una perspectiva al virus SARS-CoV-2 desde la biología estructural, la cual es mi área de especialidad. Para ello quiero que revisemos en detalle la estructura molecular de diarias farmacológicas del virus para entender la complementaridad molecular que le permite a este virus infectar y reconocer a las células humanas y llevar a cabo su ciclo replicativo. Y la esperanza es que este conocimiento nos permita generar ideas para plantear estrategias de diseño racional de distintas alternativas terapéuticas para bloquear procesos esenciales del virus y detener su propagación. Entonces, el contenido de mi charla comenzaré con una generalidad donde hablaré de las características del virus, los distintos coronavirus humanos, cómo es su estructura y su replicación, porque eso tiene una implicación muy importante en las distintas dianas farmacológicas que podamos explorar, el origen del virus. Quiero hablar ya después de entrar en materia, hablar sobre las posibles alternativas terapéuticas con base en la estructura de estas dianas farmacológicas. El protagonista principal de esta charla será la Spike Protein, que es capaz de reconocer el receptor de la angiotensina número 2. Esta es una analogía, digamos que la Spike sería la llave que le permite la entrada al candado, que es de la célula humana. Vamos a ver cómo este conocimiento estructural permite el planteamiento de posibles desarrollos de vacunas y distintos inhibidores. También quiero hablar sobre las distintas, ya que mi especialidad es inhibición covalente de proteases, quiero hablar de una proteasa del virus y cómo la biología estructural nos da perspectivas para crear un antiviral completamente nuevo mediante la inhibición covalente, la cual es una iniciativa farmacéutica relativamente innovadora y controversial, pero pues en las condiciones adecuadas puede ser muy efectiva. Y también quiero hablar de la otra opción que sería el reposicionamiento de fármacos y como ejemplo tomaré el rendecivir. Para terminar, quiero hacer algunas consideraciones clínicas en cuanto a la interacción con el sistema inmune, que es bastante interesante en este virus y para presentar algunos datos de estudios técnicos para replantear la mortalidad de este virus. Ahora, sobre las generalidades, el virus, el nombre del virus SARS-CoV-2, este es el nombre del virus y la enfermedad que produce, se llama COVID-19, es un acrónimo de Severe Acute Respiratory Syndrome, enfermedad respiratoria severa aguda. El virus recibe su nombre de corona, ya que en su superficie tiene esa especie de protuberancia, que no es otra sino la spike protein, que le da en imágenes de microscopía electrónica la apariencia de una corona, una corona solar, entonces por lo que se llama coronavirus. Pertenece al género de los beta coronavirus de la familia coronavirus, que es filogenéticamente hablando de una familia relativamente amplia, con varios subgéneros. Dentro de estos géneros hay varios virus conocidos que infectan a los humanos desde hace décadas, hay cepas de resfriado común que están en circulación de manera tradicional desde hace décadas, que eran resfriados muy comunes. Recientemente hubo brotes más severos de estos tipos de coronavirus, el primero en el 2013, el SARS-CoV-1, la primera versión de este, del virus, que afectó a países asiáticos, también hubo un brote de MERS, de Middle East Respiratory Syndrome, porque pues surge en el Medio Oriente, se los transmite a través de los, el puente, el organismo puente fueron los camellos y también llegó a algunos países asiáticos como Corea, Corea del Sur. Este virus tiene un genoma gigantesco, de verdad, en el mundo de los virus. Esto es un titán, un virus de 30 kilómetros, es gigantesco y vamos a hablar también de las estrategias enzimáticas o las particularidades de este virus que le permite tener este genoma tan gigantesco, ya que tiene actividades correctoras y son virus que les gusta infectarse membranas mucosas, las células endoteliales, entonces hablamos de los pulmones, el tracto intestinal, ya que aquí está presente el receptor de la angiotensina número 2. Entonces, por eso es que hablamos que el modo de infección es a través de las membranas mucosas y no a través de la piel, por ejemplo, porque ahí no hay receptores de angiotensina. Finalmente, que los animales son un reservorio muy común de estos virus. Hay un reservorio gigantesco en los murciélagos, también se puede transmitir a través de los camellos, la civeta, se hipotetiza que el organismo puente para la llegada del virus a humanos fue el pangolín y finalmente nosotros los humanos, que como les dije, somos portadores naturales de varias cepas de coronavirus que generan resfriados comunes. En cuanto a los coronavirus humanos, hay, de todos los que hay, hay siete identificados que generan inspecciones en humanos, como les dije, cuatro de ellos son resfriados comunes, el 12-43 y el HK-1 que vienen de los murciélagos y hay dos, el 22-9 y el NL-6-3 que vino a través de los roedores. En cuanto a severidad, son resfriados comunes, no son tan severos. Sin embargo, recientemente, pues, tuvieron cepas más letales de este virus. El primero de ellos fue el virus SARS-CoV-1 en el 2002, que infectó, pues, según los datos oficiales a 800 personas, mató a más de 700, con una tasa de mortalidad de más o menos el 10%. Después estuvo el MERS, que alcanzó a 2.500 personas, mató casi a 900, entonces hablamos que, pues, de la tasa de mortalidad es mucho más alta, pero afortunadamente se pudo contener a tiempo. Y está el SARS-CoV-2 que, pues, nos afectó al final del 2019 y durante lo transcurrido de este año. Y si ven aquí, hay un salto bastante grande que, en cuanto a la cantidad de personas que ha alcanzado este virus, pues, según cifras oficiales. Y esto es muy particular porque el salto es bastante grande, a pesar de que los virus son relativamente similares el uno al otro. Por ejemplo, por lo menos el virus SARS-CoV-2 tiene similaridades muy grandes con el virus SARS-CoV-1, más del 90%, la mayoría de las proteínas estructurales, excepto la proteína Spike, que ya vamos a explorar. Sin embargo, fue muy diferente, entonces hay que, entonces surge la pregunta, ¿por qué es tan severo el brote del SARS-CoV-2 comparado con el SARS-CoV-1? Y hay varios factores a considerar. Pues, primero, que en el 2002 había menor movilidad humana, no era tan común estar tomando vuelos transcontinentales y entre países. En esta década es evidente que la gente viaja muchísimo más. En esa época, la transmisión del virus SARS-CoV-1 se dio a nivel hospitalario, es decir, que se pudo hacer un cerco de transmisión muy eficiente a nivel hospitalario. Sin embargo, con el virus SARS-CoV-2, pues, como vemos, hay una transmisión comunitaria generalizada. A nivel molecular, en cuanto a la estructura de la proteína Spike, el virus SARS-CoV-1 tenía una muy buena complementaridad por el receptor. Sin embargo, por unas mutaciones adquiridas que vamos a explorar en detalle, el virus SARS-CoV-2 tiene una excelente complementaridad molecular. Es decir, la proteína Spike del SARS-CoV-2 tiene una afinidad mucho más alta por el receptor de la angiotensina número 2 y le permite reconocer mejor las células humanas. Y, finalmente, el factor que considero que es el más determinante es que, para el virus SARS-CoV-1, la transmisión no era posible sino hasta después de, pues, muchas horas después del desarrollo de síntomas y no se reportaron muchos casos asintomáticos, lo que permitía un rastreo de contactos más bien eficiente. Sin embargo, que es un factor muy particular de este virus SARS-CoV-2, es que hay una gran... Al parecer, los casos asintomáticos o con síntomas leves son muy abundantes. De hecho, datos preclínicos que permiten hacer estimaciones. En las estimaciones más modestas, podemos estimar que más o menos el 50% de las infecciones pueden ser completamente asintomáticas o con síntomas muy leves. Y también una fracción no es preciable de las infecciones ocurre en esta fase asintomática. Es decir, que la carga viral es relativamente alta en los pacientes asintomáticos. Entonces, eso permite plantear la hipótesis de que, bueno, los pacientes asintomáticos son el vector de transmisión más eficiente y, pues, eso le ha permitido al virus diseminarse de una manera tan eficiente. Lo cual tiene sentido con lo que estamos observando. En cuanto al genoma del virus, es bastante, como les dije, es bastante particular. Es un virus masivo. Tiene, está dividido en dos partes. Una parte 5 terminal que tiene un marco de lectura abierto gigantesco, el cual codifica para proteínas no estructurales y una región 3' terminal que codifica para proteínas estructurales y accesorias. Este marco de lectura abierto codifica para 16 proteínas y, curiosamente, dentro de este marco de lectura abierto, no hay un solo codón de parada. Es decir, al secuestrar la maquinaria replicativa eucariota, es decir, de los humanos, este virus indica una proteína gigantesca, que en realidad son 16 en una. Y se vale de la acción de una proteasa, que se llama la proteasa principal, para dividir cada uno de esos polipeptidos. Entonces, esta proteasa principal es esencial para el procesamiento de ese polipeptido y para poder generar las proteínas no estructurales esenciales del virus. Otro ejemplo de proteínas no estructurales son esenciales para el virus, pues está una ARNA polimerasa dependiente de ARN, que básicamente es la enzima que le permite replicar su material genético al virus. Y también, un ejemplo muy notable, es una exonucleasa. Y esta es bien particular, ya que es una enzima que tiene actividad correctora. Es decir, entre los virus normalmente no tienen actividad correctora de su genoma, pero este coronavirus sí lo puede hacer gracias a esta enzima. Y se hipotetiza que eso es lo que le da esta estabilidad genómica y le permite tener un tamaño tan grande de su genoma. Por otra parte, tenemos las proteínas no estructurales que utilizan otra estrategia de replicación que se llama ARN subgenómico. Entonces, básicamente, en esta región sí hay codones de parada y en este caso el virus aprovecha de que el aparato replicativo eucariota es monocistrónico. Es decir, que cada vez que el ribosoma se encuentra un codón de parada, se va a disociar del ARN mensajero. Entonces, lo que hace el virus es sintetizar diferentes secciones de su ARN con diferentes longitudes comenzando con codones de inicio al principio de cada una de sus proteínas estructurales. Y esto le permite generar cada una de sus proteínas estructurales. Entre esas proteínas estructurales hay varios que son esenciales. Una de ellas es la núcleo cápside, que es una proteína que se encarga de encapsular y proteger el material genético del virus, el cual es el ARN. Recordemos que el ARN es mucho más reactivo que el ADN y requiere mejor protección. Entonces, está aquí encapsulado, protegido dentro del virus. También una de esas proteínas es una envoltura y una membrana. Esta proteína de membrana, pues como su nombre lo indica, es una proteína de membrana que se ubica entre la envoltura lipídica del virus y tiene un dominio C-terminal que lo que hace es que funciona como un puente entre la envoltura y la núcleo cápside. Y finalmente, el rasgo más prominente del coronavirus, que es la proteína spike, que es esta protuberancia, que la vamos a mirar en detalle porque tiene un papel protagónico en todo sentido en cuanto a infectividad y estrategias de diseño de alternativas terapéuticas. Entonces, como ya les decía, la proteína spike es como una llave de entrada. Entonces, lo que les estoy presentando aquí es el genoma compuesto por sus 30.000 bases y lo que está aquí resaltado como en rosado es la sección que codifica para la proteína spike. Si le hacemos un zoom a eso, tenemos aquí las diferentes unidades del virus y si nos miramos, si miramos un zoom aún mayor aquí en esta región, en el receptor binding domain, es decir, el dominio de unión con el receptor de la angiotensina. Esta secuencia que está aquí es la que, al ser traducida a proteína, le permite identificar de manera eficiente al receptor de la angiotensina. Es decir, esta es la parte que funciona como la llave de entrada a la célula humana. Y si la miramos en detalle y lo comparamos con otros coronavirus, encontramos unos detalles muy importantes. Para el virus SARS-CoV-2 hay unas mutaciones esenciales que no están observadas en el virus SARS-CoV-1. Estas que están en un cuadradito azul. vemos que no están presentes, pero sin embargo sí están presentes en coronavirus que están en el reservorio de una especie de murciélagos y también de los pangolines. Entonces, por eso se formula la hipótesis de que de alguna manera hubo un contacto, una transmisión entre murciélagos y otro tipo de organismos como el pangolín que le permitió, y subsecuentemente con el contacto con humanos, le permitió al virus humano adquirir las características necesarias para infectar de manera eficiente el ser humano. Y qué, en qué, pues entonces eso quiere decir que se necesitan unas condiciones donde estos organismos estén en contacto. Entonces, en los mercados de animales exóticos en China es muy común tener ese tipo de situaciones. Los animales están enjaulados uno encima del otro. Ellos producen sus secreciones que contienen reservorio de virus, empiezan a compartir esos virus. Y posteriormente, con el consumo humano, pues está prácticamente más que cantado que eventualmente la presión selectiva y adaptabilidad de estos virus le va a permitir colonizar las células humanas. Entonces, con este resultado, prácticamente es un hecho científico de que el virus tuvo un origen natural o seminatural, porque también pues hubo una cierta influencia e irresponsabilidad humana. Es decir, este virus no salió de ningún laboratorio, no es el complot de ningún país contra otro. Es una situación que de hecho ya está advertida por la ciencia, o sorpresa. Desde el 2007, en un review sobre estos coronavirus, los investigadores ya habían denunciado, vea, humanidad. Estos virus tienen una tasa de recomendación bastante grande, son muy adaptables. Hay un reservorio bastante grande en los murciélagos y eso, combinado con la cultura en zonas como el sur de China de comer, en animales exóticos, es una bomba de tiempo. Es decir, lo que estamos viviendo no son sino las consecuencias de ignorar a la ciencia y yo como científico espero que la humanidad aprenda a valorar mejor el criterio científico, porque hay otras cosas que han advertido los científicos y aparentemente no tienen la atención que deberían, como lo son el cambio climático o la crisis de antibióticos que también puede vivirse de una manera inminente y que tienen el potencial de ser mucho más catastróficas que esta pandemia que estamos viviendo. Entonces, la moralidad de esto es que hay consecuencias cuando uno ignora la voz de la ciencia. Ahora bien, quiero hablar un poquito del ciclo replicativo, pero no con la intención de cubrir todo el ciclo, sino para resaltar procesos esenciales que pueden ser una diana farmacológica interesante. La primera, por supuesto, es la interacción del receptor, el proceso de fusión virus-membrana que, como ya les he dicho, está mediada por la proteína Spike, reconociendo el receptor de la anquiotensina. Y como les digo, después de que el virus entra a la célula humana, inyecta su material genético, se desliga del nucleocapside y es un virus de sentido positivo. Quiere decir que su RNA mensajero está listo para ser reconocido por el ribosoma, comienza la transcripción de proteínas y, como les dije, este marco de lectura ha abierto muy grande. Necesita la acción de una proteasa para procesar esta poliproteína y generar las proteínas funciales, lo que quiere decir que hay otro proceso esencial que es la proteólisis mediada por esta proteasa, que se llama la proteasa principal. A pesar de que este ciclo sigue y cada uno de estos pasos son esenciales, quiero resaltar estos dos porque estos dos procesos son sistemas en los que conocemos la estructura cristalina o por nitroscropía electrónica de las guianas farmacológicas. Es decir, tenemos una visión al background o al fundamento molecular del reconocimiento y la acción de estos dos procesos, entonces se puede plantear esta estrategia de diseño de fármacos. El primero que les quiero hablar es del complejo Spike, el receptor de la anquiotensina. Lo que vemos aquí es la proteína Spike, es una glicoproteína, lo que ven aquí en vino tinto son regiones más conservadas que corresponden a esta parte que está fusionada a la membrana básicamente del coronavirus, a la envoltura y una parte como en color cian que es más variable y esto tiene mucho sentido porque esta es la zona, el dominio de unión al receptor que es lo que le permite que si tiene una tasa de mutación alta, le permitirá eventualmente colonizar nuevos huéspedes. Entonces esto tiene una tasa de mutación bastante alta. Esta región es capaz de reconocer el dominio proteolítico de esto que vemos aquí, que ya es la estructura del receptor del angiotensino humano. Entonces imaginémonos aquí la célula humana, esto es un dominio transmembrana, esto es la membrana de esa célula y en la parte extracelular está presentado el receptor que normalmente recibe la angiotensina para regular procesos de vasoconstricción, pero en este caso el coronavirus aprendió a reconocer de una manera muy eficiente este dominio proteolítico y el cual quiero pasar a utilizar esta herramienta para presentárselo. Entonces les presento el receptor de la enzima conversora de la angiotensina o el receptor de la angiotensina número 2. Esta es la parte que le digo que está unida a la membrana, hacia acá abajo tendríamos la parte intracelular, aquí la parte extracelular. Ya lo que vemos aquí en rojo, es la región de la proteína Spike, que es capaz de reconocer el receptor de la angiotensina. Entonces si hacemos un zoom acá, vemos que hay una complementaridad molecular bastante prominente. Si nos vemos a esta parte de la, por ejemplo, la ubicación espacial de esta tirosina 505, le permite hacer dos fuentes de hidrógeno. En esta parte tú estás compartiendo otra parte de tu pantalla, entonces tendrías que cambiarlo al otro porque no estamos viendo la otra. Ah, sí. Nos quedamos en el PowerPoint. Ah, ok. Un momentito. Deja de compartir esa y comparte la otra. Ahora sí, profe. Seguimos en PowerPoint. Ay Dios, a ver. Tienen PowerPoint. A ver, voy a parar. Sí, ahí ya, ahí ya, ahí ya. Ah, ok. Parece que se demora un poco. Listo, ¿me confirmas por favor qué están viendo? Ahí está, súper, ahí está, súper. Ahí está, ya, ya. Bueno, qué pena. Bueno, les repito esto. Aquí les presento con esta herramienta de visualización molecular la estructura del receptor de la angiotensina número 2. Entonces, lo que les decía, esta parte es un dominio transmembrana. Imaginémonos, por favor, que hacia abajo está el espacio intracelular y hacia afuera el espacio extracelular. ¿Listo? Entonces, la particularidad, lo que les decía, es que el coronavirus o la región de la proteína spike, una región de la proteína spike aprendió a reconocer de manera muy eficiente el receptor de la angiotensina. Entonces, lo que vemos aquí en rojo ya hace parte de la partícula vírica. Entonces, si hacemos un zoom y analizamos la complementaridad molecular, observamos cosas muy interesantes, como por ejemplo, un solo residuo, esta tirosina 505, permite establecer dos puentes de hidrógeno con dos residuos distintos de la proteína humana, que son la arginina 393 y el glutamato 37, ¿ya? Si nos vamos para acá, vemos que es muy interesante esta mutación. Esta mutación no estaba presente en el virus SARS-CoV-1, es la glutamina 493, pero miren, cuando ponemos un aminoácido de este tipo, ¿ya? Esta queda en la ubicación espacial perfecta para establecer dos puentes de hidrógeno, uno con el glutamato 35, otro con la lisina 31. Y otro residuo que tampoco estaba en el coronavirus original es este, feniladanina 486, la cual es capaz de establecer un tipo de interacción molecular más bien escasa, pero muy fuerte, la cual es la interacción entre el sistema pi de esta feniladanina y la nube electrónica de la azufre que corresponde a la metionina 82. Entonces, para hacer la analogía, hagan de cuenta que estos dos residuos fueron como los dos eslabones faltantes del cierre que le permitieron al coronavirus aumentar su afinidad con respecto al coronavirus número uno. Entonces, lo que estamos viendo aquí, estas interacciones, este es el fundamento molecular de la capacidad tan elevada que tiene este virus de reconocer la célula humana e infectarla. Ahora bien, este conocimiento nos podría servir porque, por ejemplo, si nosotros nos imaginamos algún tipo de molécula orgánica o inhibidor que sea capaz de interaccionar con esta interfase con más afinidad que la proteína Spike, generaríamos un inhibidor de interfase que nega la interacción entre las proteínas y que podría eventualmente bloquear la acción del virus. Entonces, esa es la primera lección que quería mostrarles respecto a la biología estructural. Aquí volviendo al PowerPoint. ¿Pueden ver el PowerPoint? Todavía no, salte de esa y regresa al PowerPoint. Dale un tiempito que se demora un momento. Listo, con mucho gusto. Confirma porfa cuando ya esté el PowerPoint otra vez. ¿Ya dejaste presentar esa? Deja de presentarla. Voy a parar, voy a parar. Ya no empieza con PowerPoint. Listo, ya sé para la próxima. Listo. ¿Ahora sí? Súper, ya. Listo. Entonces, siguiendo. Bueno, el conocimiento de la estructura de esta glicoproteína también permite el planteamiento de estrategias para formular una vacuna. Entonces, esta diapositiva no la tenía originalmente, pero ya que hubo reportes de ayer de progresos muy interesantes con el desarrollo de una vacuna basada en mRNA. Básicamente, lo que es esta vacuna es una región de mRNA que tiene una longitud de 1.273, que modifica por una proteína de 1.273 aminoácidos, que es la proteína completa de la Spike Protein. Lo que hacen estos investigadores es encapsularla en una nanopartícula lípida, la cual, en una manera análoga como lo hace el virus, es capaz de ingresar a las células humanas y también de manera análoga al virus, secuestrar la maquinaria enzimática de la célula humana y producir de manera artificial, digamos, la proteína Spike. Esta después, por sus dominios transmembranas, traslocada a la membrana de estas células humanas, que de una forma actúan como células presentadores de antígenos. Y cuando estas células que están presentando la proteína Spike, tal como lo hace el coronavirus, interactúan con las células del sistema inmune, es posible que se genere una respuesta inmunológica y se generen anticuerpos. Entonces, estos anticuerpos, que también son peptidos, también son proteínas, tienen una región variable que evoluciona o que se adapta a la estructura de la Spike Protein y tiene una región constante que es capaz de realizar varios eventos de señalización. Unos pueden ser para reclutar las células del sistema inmune, actuar como una señal de alarma para que destruyan las partículas invasoras o, sencillamente, bloquear completamente la interacción de la Spike Protein con el receptor de la angiotensina. Entonces, esto es una manera como nuestro cuerpo, por medio del sistema inmune, es capaz de explotar esta complementaridad molecular para generar anticuerpos. Entonces, quería mostrarle esto porque ayer, porque esta empresa que desarrolló, o que está desarrollando esta vacuna, hizo un reporte fase 1, en el cual, pues, la cantidad es modesta. Fueron ocho personas, trataron dos dosis distintas, pero lo que observaron fue que, gracias a este tratamiento, la respuesta inmune, en cuanto a producción de inmunoglobulina G, fue muy similar en los pacientes a los cuales se les administró la vacuna con respecto a las personas que ya han estado en contacto con el coronavirus real. Es decir, que hay una producción de anticuerpos. Este inmunoglobulina G, en teoría, sería capaz de actuar como un anticuerpo neutralizador al bloquear esa interacción que les decía entre la proteína Spike y el receptor de la angiotensina. Esta empresa recibió, al principio de este mes, autorización por la FDA para proceder a la fase 2, pues, con más pacientes. Esto viene de su página de Twitter. Ellos planean, esperan, comenzar con la fase 3 del estudio en el verano de este año y planean tener la licencia, si todo le resulta bien, para producir en masa esta vacuna y distribuirla en el mundo en el año 2021. A pesar de que se han dado buenos pasos, pues, el desarrollo de una vacuna es un proceso bastante delicado y todo les tiene que funcionar perfecto para que tengamos esta vacuna en el 2021. Cruzo los dedos para que así sea. Bueno, volviendo a la parte de biología estructural, quiero hablarles de nuevo de esta proteasa principal, que también tenemos la estructura cristalina. Entonces, recordemos, esta es la proteasa responsable del procesamiento de esos polipeptios, que también es de esa poliproteína, que es un proceso definitivamente esencial. Si esta proteína no hace su función, sencillamente se va a bloquear la replicación del virus. Y un grupo de investigación, es una investigación muy interesante, como les digo, esto es una proteasa, su actividad enzimática se basa en la nucleoficidad de un átomo de azufre al final de una cisteína que está estabilizado por la carga positiva de una cisteína. Esta diada catalética puede generar una, puede hacer un ataque nucleofílico en un enlace peptídico y cortando o procesando esta poliproteína. Lo que hicieron estos investigadores fue utilizar unas moléculas que fueran capaces de recibir ese ataque nucleofílico. Entonces, imaginémonos este carbono aquí con una carga parcial más o menos positiva por la electronegatividad del oxígeno que recibe este azufre, genera un enlace covalente aquí. Eso ya de entrada bloquea el centro activo de la proteína. Sin embargo, estas moléculas, la sea de la biología estructural, le agregaron otros grupos funcionales, digamos, que le dan complementariedad molecular no covalente a la proteína. Entonces, también les quiero mostrar cómo se ve esta estructura. Entonces, para tal fin, voy a parar, compartir pantalla, voy a abrir la otra proteína y ya en un momentito les comparto cómo se ve esta pieza. Listo, aquí la tengo y compartir pantalla. Listo, ya pueden ver la proteasa principal del coronavirus. Bueno, les presento a la proteasa principal del coronavirus, también resuelta por métodos de biología estructural. Como les decía, gracias a esta estructura tenemos una visión detallada de cómo se ve el centro catalítico de esta proteína. Como les decía, depende de una cisteína que está en la vecindad de una cisteína que permite el ataque nucleofílico. Entonces, así es como se ve el compuesto más prometedor de este grupo de investigación. Como les decía, el rato más prominente es que es capaz de hacer un enlace covalente ya con esa cisteína. También con este grupo carbonilo puede establecer un enlace de hidrógeno con la cisteína de la vida catalítica como la ven aquí, cisteína 41. Al ocurrir este enlace covalente, se rompe un enlace dentro de la molécula y permite que este carbonilo adapte a otra conformación que le permite generar tres fuentes de hidrógeno con la cadena principal de la glicina 143 y la serina 144 y con la cadena principal y la cadena lateral de la serina 144. Entonces, un solo grupo carbonilo nos está permitiendo hacer tres contactos, tres interacciones moleculares que le dan mayor estabilidad a la molécula. Más allá de eso, este anillo, este grupo funcional, un anillo de gama lactámico, vean como la posición de este nitrógeno en esta posición le permite establecer enlaces de hidrógeno con la cadena principal de la fenila de la niña 140 y este glutamato 166. Y el grupo carbonilo, asimismo con esta cisteína distal 163. Entonces, imaginémonos que este nitrógeno estuviese aquí en este lado de la molécula o ya no sería lo mismo. Y este tipo de diseño racional de fármacos, porque los investigadores se basaron en estructuras cristalinas, en este tipo de consideraciones y herramientas computacionales para decidir que ahí tenía que caer el nitrógeno y demás. Miremos, por ejemplo, aquí esta interacción tan bonita, tenemos una complementaridad perfecta, como lo ven, nitrógeno-oxígeno, nitrógeno-oxígeno. Entonces, para que vean que no solamente la naturaleza aprovecha estos fenómenos de complementaridad molecular, sino que a través de la biología estructural, también nosotros, como seres humanos, podemos ingeniarnos manera de generar una complementaridad molecular. Por este lado, también tenemos interacciones más allá de los fuentes de hidrógeno. Tenemos aquí la parte hidrofóbica, este anillo de propilo que pueden interaccionar mediante interacciones hidrofóbicas con el CH3 de esta metionina. Entonces, podemos ver de esta manera cómo hay una complementaridad molecular muy linda. Por ejemplo, estos investigadores pueden plantear la manera, bueno, pues, quiero que esta molécula sea más específica, quiero que genere un enlace hidrógeno adicional con esta asparallena 142. Entonces, vamos a modificar, por decirlo, este grupo hidrofóbico por algo que pueda ser un enlace hidrógeno. Es un ejemplo. Entonces, esto es para mostrarles cómo a partir del conocimiento del andamiaje molecular de los centros catalíticos podemos diseñar inhibidores que pueden ser muy buenos antivirales. Esta molécula presentó un muy buen perfil farmacocinético. Los investigadores se lo administraron a ratones infectados con el virus a manera de un gas nebulizado y, pues, se aporta muy buenos resultados. Sin embargo, pues, hay una limitante de desarrollo de ese tipo de moléculas porque esto es literalmente comenzar desde cero y la limitante es que en una época de pandemia necesitamos soluciones rápidas. Por eso es que actualmente, pues, se están explorando o se oyen más de otras alternativas como lo son el reposicionamiento de farmacos. Entonces, para eso voy a volver al PowerPoint y ya les comparto la pantalla. aquí está. Listo. ¿Ya estamos en el PowerPoint? Listo. Genial. Entonces, para fines de practicidad en determinadas circunstancias es mucho más útil es utilizar el reposicionamiento de fármacos. Es decir, adoptar un medicamento que ya tenga por lo menos cierto tipo de información preclínica o que conocemos un poco del comportamiento de este medicamento de una población más grande para comenzar desde ahí. Entonces, por eso quiero tomar como ejemplo el Remdesivir que originalmente es un antibiótico diseñado para la hepatitis C aunque se evalúa en su momento contra el ébola y MERS. Entonces, ya hay unos ensayos clínicos preliminares en los cuales se puede comenzar. Entonces, este es un análogo de nucleócido. Los nucleócidos son sustratos esenciales de la RNA polimerasa. Estos son, digamos, los bloques que utiliza para construir el ARN del virus. Entonces, lo que hace esta molécula es que es un análogo de la adenosina. Es decir, cuando el virus, cuando está encima se encuentra este Remdesivir lo va a incorporar en la elongación de la cadena de ARN pero no va a poder proseguir. Entonces, la va a bloquear. Aunque el coronavirus tiene actividad correctora gracias a su exonucleasa, esta no es capaz de darte cuenta que eso es un nucleócido dopado. Sin embargo, el sistema de corrección de errores de nosotros, los eucariotas, sí es capaz de darte cuenta. Entonces, esta molécula no representa un gran peligro para nosotros y por eso se plantea como alternativa terapéutica. Sin embargo, suena muy lindo pero bueno, ¿cuáles son los datos que soportan el uso de este medicamento? Pues, hay tres básicamente. Uno, hecho por la propia empresa que lo diseñó diciendo pues básicamente que es lo último en Guaracha pero sin embargo este estudio no tenía grupo de control entonces pues no dice mucho la verdad. Hubo un segundo estudio por unos investigadores en China que no encontraron diferencia estadística entre el control y el tratamiento. Sin embargo, este estudio se criticó mucho porque tenía una potencia baja lo que quiere decir que no tuvieron suficientes pacientes. Tenían como 230 pacientes y básicamente no encontraron más pacientes para reclutar porque en la época en que se realizó en teoría ya se estaba superando la pandemia en China entonces no tenían suficientes pacientes enfermos. Entonces lo último que hizo pues el principal patrocinador de esta molécula que es el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos fue hacer su propio ensayo clínico que pues aunque también un poco controversial y un poquito hecho a las patadas diría yo lograron determinar o declararon oficialmente que reduce el tiempo de recuperación en pacientes críticos de 15 a 11 días entonces esto da una luz de esperanza que pues se entiende que para el gobierno de los Estados Unidos es muy importante mostrar pues resultados aunque bueno hay que esperar cómo se desarrolla la situación con el rendecivir. Bueno esto solamente para mostrarle que no solamente está el diseño de nuevo de fármacos sino también que se puede hacer un reposicionamiento. Todas son las estrategias terapéuticas que se pueden plantear a partir del conocimiento de las dianas farmacológicas. Ya para terminar ya casi al final quiero hablarles de algo muy interesante y es la interacción con el sistema inmune del coronavirus. Entonces este experimento es muy interesante porque básicamente lo que hacen estos investigadores es determinar que el virus es capaz de atenuar la respuesta mediada por interferón de las células infectadas entonces lo que hacen aquí es que tienen un control con un virus que definitivamente produce esta respuesta de interferón observan aquí la banda en este western blood sin embargo cuando prueban ese mismo sistema con el SARS-CoV no encuentran el interferón beta. El interferón beta pues es una proteína de señalización que pues a grosso modo recluta o activa el sistema inmune innato. Entonces esto que sugiere que el coronavirus de alguna forma este tipo de virus tiene un arsenal de proteínas efectoras que antagonizan la actividad o la expresión del interferón beta. y otra cosa muy interesante de este estudio es que estos investigadores infectaron ratoncitos con el coronavirus original este es el SARS-CoV-1 no el SARS-CoV-2 con la investigación con el SARS-CoV-2 no se ha hecho encontraron que al cabo de 12 días casi todos los ratones habían muerto sin embargo cuando utilizaban ratones que estaban mutados o que eran deficientes con el receptor del interferón beta es decir está el interferón beta presente pero la cascada de señalización que desencadenan la respuesta inmune no ocurre el 100% sobrevive y esto permite plantear una hipótesis muy interesante que es que no es la infección como tal que estaba matando a los ratoncitos sino la respuesta inmune desmensurada que me dio por el interferón beta entonces eso permite plantear este modelo en un principio gracias a las proteínas accesorias del virus que antagonizan la respuesta inmune el virus es capaz de replicarse hasta unas cantidades relativamente altas sin que haya una respuesta inmune ¿verdad? ya una vez ocurre la respuesta inmune la carga viral es relativamente alta ya es pues demasiado tarde esta respuesta inmune tardía puede conducir a un reclutamiento aberrante o exuberante de monocitos macrófagos inflamatorios señales inflamatorias que a este nivel de reclutamiento por la alta carga viral lo que genera necesito toxicidad y es aquí donde se da el desarrollo del síndrome respiratorio agudo severo ¿verdad? que es lamentablemente lo que está costándole la vida a tantas personas y eso en contraste como si no existiera si no existiera esa respuesta inmune tan exagerada la enfermedad no sería tan grave entonces eso permite visualizar varias cosas también permite pues permitiría explicar por qué la infectividad es tan alta en la fase asintomática como vemos el virus de alguna forma gracias a sus proteínas efectoras es capaz de mitigar la respuesta inmune entonces la gente que tiene este virus pues alcanza una carga viral bastante alta sin desarrollar ningún tipo de síntomas y por eso es que se dan las observaciones de que la fase asintomática también es la más infectiva ¿verdad? entonces eso es para tenerlo en cuenta porque pues explicaría mucho de lo que estamos viendo de cómo se comporta este virus bueno sin embargo les quiero presentar un último estudio como a manera de llamado a la calma ya que es un estudio muy interesante porque lo que hizo fue es un estudio hecho en el condado de Santa Clara en California lo que hicieron fue reclutar de manera aleatoria más de 3.000 personas a través de Facebook en el condado ¿verdad? y a cada una de esas personas se les hizo una evaluación de la respuesta inmune es decir se miró si tenían la inmunoglobulina G que puede ser un indicador de que las personas ya estuvieron en contacto con el virus ¿verdad? al ajustar por las características de la población y el desempeño de la prueba lo que estiman estos investigadores es que pues una fracción considerable el 2.5 al 4% de las personas del condado pudieron estar infectados con el virus lo cual que para el 1 de abril que fue la fecha cuando pues se detuvo el estudio correspondía más o menos entre 48.000 y 81.000 personas en contacto con el virus que ya cumplieron el ciclo replicativo así no hayan desarrollado el ciclo infectivo perdón así no hayan desarrollado síntomas y una manera muy interesante es que para esa fecha la cifra oficial reportada por el gobierno de los Estados Unidos en ese mismo condado no eran ni de mil personas entonces lo que esto sugiere es que hay una subestimación del número de infectados que puede ser de 50 a 80 puede ser un factor de 50 a 85 lo cual pues tiene mucho sentido con la observación de que este virus inhibe el sistema inmune que mucha gente no desarrolla síntomas y que pues se comportan como portadores asintomáticos que disemina la enfermedad de una manera muy eficiente entonces esto también pues permite plantear la hipótesis de que bueno si puede ser que nosotros los que estamos escuchando esta presentación ya hayamos estado en contacto con el virus y no hayamos desarrollado síntomas o que nos haya dado como una gripita yo diría que la posibilidad es bastante alta entonces eso nos permite replantear la mortalidad como les decía esto son cifras de hoy tenemos un 300 más de 300 mil muertes casi 4 millones de casos 4 millones 600 mil casos reportados correspondería un 6.7% de mortalidad pero si asumimos o si asumimos el estimado más modesto digamos de los casos reales que sería 50 veces más pues bajamos bastante esa probabilidad esa letalidad ahora bien esto no es un llamado para que le hagamos caso a Donald Trump salgamos todos a las calles hagamos de cuenta que no existe el coronavirus no dentro del grupo poblacional que es la humanidad hay subgrupos que es completamente normal que sean más propensos a sufrir de estas patologías eso es completamente normal por los fenómenos de variabilidad genética que son tan esenciales para la supervivencia de la especie siempre va a haber un grupo que va a estar más propenso a morir que son los que están muriendo actualmente y realmente por respeto a la vida de esas personas tenemos que seguir con las medidas de prevención y de aislamiento no podemos aunque la probabilidad es baja la probabilidad individual es baja de que este virus vaya a tomar la vida existe y algunas personas pues están muriendo entonces tienen que seguirse las medidas de aislamiento obligatorio sin embargo yo sí diría como científico y pues un mensaje a la sociedad de que vale la pena que nos calmemos un poco que tengamos un poco de paz a la luz de la ciencia es muy la probabilidad siendo pragmáticos la probabilidad de que este virus nos quite la vida como individuos es relativamente baja entonces para que invitar un llamado a la calma de que ganemos por lo menos un poquito de paz en esta época de incertidumbre que pues le ha generado tanto estrés a la sociedad entonces vale la pena que nos tranquilicemos ya para concluir pues los mensajes que pretendí traerles con esta charla es que la pandemia prospera las características genómicas particulares del virus lo que son sus proteínas efectoras su habilidad de reconocer tan eficientemente la célula humana y demás el virus surgió a partir del contacto entre humanos y animales salvajes muy probablemente en estos mercados de animales exóticos en China no es un complot no es la creación de un científico maleolo existen distintas estrategias para combatir el coronavirus el diseño de fármacos inmunoterapia reposicionamiento de fármacos que están siendo trabajadas por cientos de científicos por miles de científicos por todo el mundo es decir lo mejor de la humanidad está abordando este problema desde perspectivas completamente distintas entonces para que tengamos un poquito de fe en eso porque hemos demostrado que el poder de la ciencia es bastante grande y realmente hay unos progresos muy prometedores que contrastan con lo que normalmente toma diseñar un fármaco o una vacuna entonces tengamos fe en la ciencia el conocimiento de la estructura molecular el conocimiento de biología estructural de estas dianas farmacológicas puede facilitar todos estos procesos o habilitarlos completamente también que es razonable ganar un poco de calma como les explicaba en la diapositiva anterior y finalmente que además de una pandemia estamos viendo una infodemia entonces esto también es una invitación para todos los profesionales de la salud y científicos que están escuchando esta charla a analizar la información que está saliendo actualmente se está publicando de todo muchas veces no está saliendo con revisión por pares académicos sin peer review es muy común ver en cadenas de whatsapp en facebook cosas que son completamente mentira que básicamente son clickbait entonces es un llamado a la comunidad científica y médica de que hoy más que nunca la sociedad nos necesita necesita que nos apropiemos de nuestro conocimiento que nos apropiemos de nuestro criterio científico para ayudar a apaciguar una sociedad que está básicamente presa del pánico ya con esto paso a mis agradecimientos quiero agradecerle al profesor Guillermo Montoya director de departamento de ciencias farmacéuticas de la universidad de ICESI y al decano de la facultad de ciencias naturales Federico Oderman por facilitar este espacio de diseminación del conocimiento de igual manera a la dirección de investigación y multimedia de la universidad de ICESI por el apoyo técnico también al doctor el profesor doctor Gustavo Gámez de la universidad de Antioquia que muy amablemente me compartió su conocimiento y me introdujo a este mundo del coronavirus que además es el día de una iniciativa sumamente prometedora para el diagnóstico del coronavirus ajustado a las condiciones de nuestro país llamado el protocolo Colombia los invito a investigar sobre el protocolo Colombia esperamos que usted pueda diseminar por todo el país y finalmente a mis directores de test y la profesora Kiska y el profesor Sotrich en la universidad de Bussbaum en Alemania que fueron los que me educaron en el arte del diseño de fármacos y la biología estructural también a nuestros panelistas doctor Andrés Ea y Gustavo Ortega que en breve nos ayudarán a coordinar la discusión de este seminario y finalmente a todos ustedes por su atención muchas gracias super muchísimas gracias al doctor Jesse Ramírez por la participación entonces vamos a abrir un pequeño espacio podemos comenzar con el doctor sea para que nos comente al respecto me veo muy interesante desde el punto de vista clínico entender otras alternativas que hay para el tratamiento me llama mucho la atención esa tormenta de citoquinas y cómo exacerba las condiciones clínicas de los pacientes y qué hay de evolución al respecto ya pasamos de esta parte de la biología estructural y pasemos entonces un poco más a las ciencias clínicas doctor sea adelante sí bueno digamos que en clínica nosotros reconocemos que los pacientes y los vamos a llamar pacientes infectados pues con SARS-CoV-2 que tienen el síndrome clínico pues COVID-19 cursan por regla más o menos general cursan por tres fases una primera fase que es fundamentalmente la de la infección viral como tal esa infección viral es tal vez el blanco o el momento donde los los medicamentos antivirales van a tener un van a tener un target van a tener una diana después viene esa fase pulmonar que es la que termina ocupando las unidades de cuidado intensivo y simultáneamente comienzan a haber compromisos multiorgánicos y complicaciones sobre todo renales y después viene esa fase inflamatoria que también se ha dado mucho un al respecto que es la que mencionas y como parte de la tormenta de citoquinas pues uno reconoce fundamentalmente citoquinas proinflamatorias en ese orden de ideas tenemos dos grupos de moléculas una que son biológicos y otras que son moléculas de pequeño tamaño que tienen un efecto inhibitorio sobre la sobre la síntesis de citoquinas al inhibir pues las células de la respuesta inmune que que en este momento tal vez es el varicitinib el que es el mejor prospecto y para el desde la perspectiva de biológicos como tal tenemos tofacitinib que es una antientarleuquina 6 son medicamentos que se han utilizado tenemos en este momento series retrospectivas grandes hay unos clinical trials registrados hay una hay un fase 3 para varicitinib y hay también un fase 3 para tofacitinib ya para uso a nivel prospectivo en esa fase de tormenta de citoquinas que si bien pues creeríamos que van a funcionar hay todavía unos resultados contradictorios porque muchos creemos que el beneficio debería ser en los pacientes más críticos sin embargo la literatura que hay actualmente nos muestra son resultados potenciales y una posible utilidad en pacientes con cuadros clínicos leves y moderados y los pacientes graves que son los que en realidad quisiéramos intervenir y modificar su mortalidad son un grupo que no tiene una representación todavía adecuada en estos estudios grandes de tormentas de citoquinas tenemos los esteroides que es una droga que en clínica hemos usado toda la vida cuando los médicos no sabemos algo que es le ponemos esteroides más o menos es como la idea y ahí también algo de evidencia contradictoria no tenemos claro si altas dosis si dosis moderadas no sabemos si esteroides con efecto mineralocorticoide o si utilizar dosis de inmunosupresión entonces no tenemos claridad porque además tampoco tenemos un biomarcador hay muchos estudios que hablan de la medición de interleuquina 6 y de ferritina como un correlato que pudiera servir pero sabemos que eso no es real sabemos que la sepsis cursa con niveles elevados de interleuquina 6 y desde el punto de vista clínico la sepsis no es algo nuevo o sea nosotros hemos hemos tenido que luchar contra la sepsis durante toda la durante toda la existencia de la humanidad ¿cierto? desde no sé desde las amputaciones como la estrategia para evitar la sepsis más temprana posible ¿cierto? hasta las extracciones de las balas y la cauterización con con fierros calientes entonces en este momento tal vez esa es la pregunta y lo que nos cuestionamos todos los clínicos tal vez vamos a llegar a tener antivirales muy exitosos y nos y me encantó la presentación de Jessy porque nos nos aproxima a un diseño racional de antivirales la pregunta siempre va a ser ¿cuándo es antiviral? muy probablemente en la fase inicial cuando el paciente o es asintomático o tiene síntomas leves ya cuando el paciente consulta ya él está progresando en muy probablemente a la segunda fase de la infección que es el deterioro pulmonar y a pesar de que encontramos persistencia de la replicación viral demostrada por PCR que siguen positivos durante semanas después de los ingresos a las unidades de cuidado intensivo no nos queda claro y no tenemos la certeza de que sea ni un efecto citopático ni citotóxico ni que sean pues sustancias virales o sea fundamentalmente proteínas virales que estén mediando esa respuesta entonces siempre nos queda ese interrogante pero indudablemente estamos avanzando en tratar de inmunomodular esa fase inflamatoria no soy muy positivo al respecto porque en la historia de la medicina nunca lo hemos logrado hacer con éxito y ahorita estamos bajo presión entonces no sé hay muchas esperanzas al respecto pero no le tengo tanta fe precisamente entendiendo que lo que se requiere es una respuesta rápida yo creo que una de las alternativas que me parecieron a mí viables al principio era el drug repositioning que es lo que mencionaba es decir tomar medicamentos que ya están en el arsenal terapéutico y miremos qué tanto y hacer obviamente una multiterapia con la que se puede hacer controles me estaba imaginando cuando hablábamos de inmunosupresores un tacrolimus podría en algún momento bajo ciertas dosis ciertas aplicaciones podría utilizarse para ciertos momentos de la enfermedad sí eventualmente sí y si pensamos en tacrolimus tendríamos la ventaja de que en la rutina clínica podemos medir niveles por ejemplo y podríamos estar moviéndonos en rangos de seguridad por eso el posicionamiento de medicamentos es la estrategia que más rápido podemos abordar ya sea biológicos porque pues los internistas y los reumatólogos los inmunólogos tenemos mucha experiencia con el uso de biología biológicos y en esa orden de ideas por ejemplo varicitinib parece que fuera algo prometedor porque in vitro parece que disminuye la replicación viral entonces aparte de su efecto modulador antiinflamatorio llamémoslo así también pudiera tener algún beneficio sobre la sobre la inhibe la inhibición de la replicación del virus pero pero en conclusión no tenemos el los números todavía no son los que quisiéramos y el diseño de los estudios para poder demostrar y cuantificar ese nivel de inflamación nos va a demorar todavía el tener esa información concluyente vale muchas gracias doctor sea doctor ortega lo vi varias veces en algunas apreciaciones un poco escéptico entonces quisiera también tener su apreciación al respecto bueno si no lo que nos menciona acá el doctor sea pues es bien interesante veo que tiene bien claro pues el tema de las fases y todo esto claro no lo que pasa es que el hecho de crear una nueva molécula implica una serie de cosas más allá de simplemente tener una nueva molécula y probarla en pacientes y es tener en cuenta también la dificultad y las limitaciones que tenemos para hacer este tipo de estudios dentro de lo que mencionaba el doctor uno ve que por ejemplo en estudios de sepsis empiezan a medir niveles de interleuquina 6 donde la sensibilidad y la especificidad de pronto ese tipo de marcadores no es tan convincente en la clínica porque cualquier cosita puede modificar la interleuquina 6 el hecho de que no le hayan cambiado un catéter a un paciente por cierto tiempo ya puede generar que haya un aumento de la interleuquina 6 entonces ese tipo de mediciones de pronto no pueden contar una historia tan real de lo que está pasando y por eso pues digamos hay limitaciones en ese tipo de cosas otra de las limitaciones es por ejemplo el número de pacientes que estamos utilizando en ese estudio o sea ahí miramos por ejemplo para la vacuna un estudio con 8 pacientes pues nosotros ahí con 8 pacientes no podemos saber realmente cuál va a ser la incidencia de efectos adversos real cuando saquemos este tipo de productos al mercado entonces ese tipo de cosas va a tomar tiempo porque eso requiere una serie de evaluaciones no solamente desde los aspectos clínicos sino también desde los aspectos bioéticos porque pues nosotros estamos trabajando también con pacientes que de alguna manera son vulnerables porque están en una posición también de vulnerabilidad en la cual pues están en los últimos momentos de su vida porque ya no hay otras cosas que se puedan utilizar en el caso de por ejemplo los pacientes de sepsis y bueno pues todo ese tipo de cosas por ejemplo lo que mencionaba de pronto Jessy que en uno de los estudios no alcanzaron a reclutar un número suficiente de pacientes porque no tenían digámoslo así tantos pacientes ya eso eso uno podría sorprenderse porque como así si todo el mundo está enfermándose de eso y entonces todas las unidades están llenas y lo que pasa es que para hacer este tipo de investigaciones se requieren unas condiciones especiales del sitio también de alta calidad eso no se puede hacer en cualquier sitio entonces esas son como de pronto las limitaciones del por qué no vemos avanzando esto tan rápido de que porque están hablando de que esto puede tomar un poco más de tiempo y pues es básicamente hacer ese tipo de apreciaciones para que las personas que también están trabajando desde otros campos que no conocen de pronto cómo es el tema de la ejecución del ensayo y las limitaciones que se puede llegar a tener para interpretar esa información pues es un reto muchas gracias doctor Ortega Anilsa hizo una pregunta que fue solucionada no sé hasta qué medida por Gunter le pido el favor al doctor o al doctor Ortega para que puedan revisar esa pregunta y le puedan dar respuesta en caso de que tengan alguna disparidad en la respuesta que se dio yo creo que una de las cosas que más hay que alguien iba a comentar sí respecto a la a la pregunta de la profesora Bonelo ella tiene toda la razón la idea es generar idealmente anticuerpos neutralizantes y sabemos que la la proteína Spike es un buen blanco sin embargo está hay algunos ensayos in vitro que están mostrando que pareciera que respuestas inmunas previas a coronavirus a los que los indios se hubieran expuesto previamente pudieran inducir algo que se conoce como amplificación dependiente de anticuerpos que fundamentalmente al no ser anticuerpos totalmente neutralizantes terminan facilitando la entrada de de los virus no neutralizados por lo tanto viables a la célula y generando un potencial mayor riesgo de infección y una mayor severidad porque pues el virus sería mucho más eficaz todavía para entrar a potenciales células blancas sobre todo pues células que tengan receptor para la fracción cristalizable de las inmunoglobulinas no es orden de ideas eso pudiera estar favoreciendo el desarrollo de la tormenta de citoquinas en cuanto a que el monocito macrófago sería un blanco muchísimo más susceptible de infección por parte del virus entonces ese es el otro el otro tema que es extremadamente complejo la inmunopatología del virus no la conocemos sabemos que la amplificación dependiente de anticuerpos ha sido algo históricamente muy importante en infecciones como virus dengue pero este al ser un virus pues del que tenemos experiencia limitada tal vez a cuatro meses y 19 días va a ser muy difícil predecir cuál va a ser el curso pues de la enfermedad y es una limitación para las vacunas exactamente cuando cuando se pase a la fase 2b y a las fases 3 de desarrollo de vacunas e inclusive cuando ya se da el licenciamiento para el uso masivo es probable que comencemos a ver ya en el campo como al tener una mayor cantidad de individuos con anticuerpos no neutralizantes porque eso también es muy importante que lo que lo que mencionaba el doctor doctor Gunter o bueno alguien respondía respecto a los anticuerpos IgG efectivamente una cosa es tener anticuerpos IgG y la otra que esos anticuerpos sean neutralizantes y que efectivamente logren inactivar el virus y ese es ese es el reto y por eso también hay mucha discrepancia y lo mencionaba Yesid respecto al uso de estos sueros convalescientes y el uso de inmunoglobulinas hiperinmunes porque no es solamente haberse recuperado la infección es demostrar que esos anticuerpos que tienen los individuos recuperados son efectivamente capaces de neutralizar el virus Muy bien muchísimas gracias doctor sea algo que me parece a mí de digamos de hay que tener precaución y es que en los procesos en las fases de evolución estamos todavía en etapas preclínicas para todas estas moléculas que están buscando nuevos targets en el virus y que seguramente son moléculas que si no se les conoce aspectos clínicos tienen que pasar por unas etapas de control y esas normalmente toman tiempo estamos hablando de procesos que seguramente dan fruto en 3, 4 años de investigación continua a nivel clínico mientras vamos haciéndole seguimiento viendo los efectos que puedan tener sobre las personas entonces va a haber un montón de evolución al proceso y por eso pensaba que el repositioning puede ser una alternativa sin embargo pues la ciencia evoluciona cada vez hay más alternativas hay más personas investigando al respecto entonces es muy interesante todo lo que puede estar ocurriendo alcanzamos en el webinar más o menos las 100 personas creo que es un éxito y si hubiésemos tenido presencialidad seguramente no hubiéramos tenido un auditorio grande de personas interesadas en este tema y creo que vale la pena mantener ese tipo de espacios de conocimiento y de interacción y de compartir academia a nivel clínico y a nivel básico que creo que es muy importante esta interlocución aparte de la pregunta no ha habido ah bueno por aquí tenemos una pregunta adicional para que vamos ya cerrando el webinar se ha incrementado con el COVID-19 puede desencadenar en bronquitis proceso de inflamatorios pulmonares mi pregunta es ¿antibióticos son o no efectivos? teniendo en cuenta que es un efecto inflamatorio lo que causa un agravamento en la condición clínica a los pacientes el COVID genera susceptibilidad a infecciones bacterianas si de pronto el doctor Ortega o el doctor sea que tienen más experiencia en aspectos clínicos y si de todas formas ven que es algo que de pronto merita un poco más de discusión se puede dar la respuesta más adelante si lo prefieren lo dejamos para que sea por escrito tenemos el espacio ahorita que nosotros continuamos en una reunión para finalizar el webinar por ahora les agradezco a todos los que participaron tremendamente ojalá mantengamos estos espacios nuevamente a la facultad a la universidad y Ceci muchas gracias al doctor Ortega al doctor sea muy amables por haber participado y al doctor Ramírez obviamente que es quien lideró todo este espacio de discusión en el área de la biología estructural muchas gracias a todos que tengan un buen resto de día y que les termine de ir muy bien en esta semana igualmente muchas gracias a todos por su participación gracias Guillermo por la invitación muchas gracias 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 gracias